Un melón, quiero dos, no hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Un melón, quiero dos, no hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Un melón, quiero dos, no hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Quiero dos, hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Un melón no, quiero dos, no hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Un melón no, quiero dos, no hablo de esos tontos pues pierdo el tiempo Estamos de crawl por la city, nigga, en coche ya está descalzo Hací mi vista de seda, mi hija, el barrio sabe mis pasos Si los tienes, dame milis, amo adidas, quiero dos Hermosa en rollo otro, allá afuera está feo Que de monos en casa, fuman dos, solo es un blunt Solo voy por el papel hasta Cali, mi amor Yo solo quiero papel verde y darte sazón Aquí los perros muerden mal calladitos Se compran una por y afuera te dan bajón Te quitan el dinero pa' comprarle un cartón Se compran una hiera, tenis y un guatón Al fin todas las bitches quieren un nuevo phone Los materiales gustan mas no tienen corazón Se enamoran de un negro mas sin corazón Honey, Blanc, quiero, yo, no, love, no, her I just play my part, and you lose, perro Prespo en la ciudad, shows por dinero Honey, Blanc, quiero, yo, no, love, no, her I just play my part, and you lose, perro Prespo en la ciudad, shows por dinero Honey, Blanc, quiero, yo, no, love, no, her I just play my part, and you lose, perro Prespo en la ciudad, shows por dinero Un negro hace lo que tiene que hacer Al ojo, me hago esperar la comida del cielo Una madre hace lo que tiene que hacer Rogar, esperar a su hijo del duelo En la calle, por nacer en cuna de lobos Y no en cuna de oro, papi fue por mal oro Él se fue directo a oro Coño, ya los tendrán todos, solo quiere oro Honey, honey, honey Los negros quieren ser como el Chapo No quieren ser como el Chapo Quieren tener lo del Chapo Visitan la tumba de Pablo Gucci y Meli son una rola al capo Decía que quieres ser el Chapo En México, diario no hace más caro Se vende la cultura narco Camisas cortes italianas Los negros visten como narco Tú quieres ser como el Chapo Tú quieres ser como el Chapo